¡Suscríbete! Muchísimas gracias y fuerte el aplauso a la francesa, un aplauso. A continuación vamos con nuestro último rupán, con libre, un aplauso para él. Muchachos, por favor, den lugar, por eso es que están los problemas. Por favor, den lugar a los concursantes para que puedan llegar hasta la marina. ¡Suscríbete! Muchachos, los que soben individual, no se preocupen. Después del grupo acá va a tener un tiempo. Por favor, no nos interrumpan cuando estamos viendo los grupos. Muchachos, me dan un espacio, por favor, ahí en el grupo libre, por favor. Si es preciso, más pegado aún, por favor. Tenemos que evitar problemas, igual aquí. Por favor, recuerden que son grupos grandes y tenemos que evitar accidentes. Recojan los pies, mirad vos botas, también un participante. ¡Ajusten ya! ¡Ajusten ya! ¡Ajusten! ¡Ajusten ya! ¡Ajusten ya! ¡Gracias! 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 A continuación, solo pondremos un pequeño espacio en la música para que estén los individuales. Así que los individuales que hagan falta o que quieran saber su humor, por favor venid a preguntar 5 minutos o 10 para darle la nota en tu provincia con los individuales.